La circulación de un barco langostero salvó a un águila calva de morir ahogada en las costas de Maine. Tenemos las imágenes de los pescadores viendo como el águila luchaba por mantenerse a flote, cansada, tratando de emprender el vuelo en vano. La trajeron a bordo con la ayuda de una balsa improvisada y ahí estuvo durante unos 40 minutos secándose. Ellos pensaban llevarla con los guardabostes, pero el águila tenía otra idea, pues apenas pudo, salió volando rumbo a la costa. Vean vía pública, en la que estuvo involucrada según las autoridades. Encuentran efectivamente a una mujer que está fomentando riña y es requerida...